A esta hora de la tarde la policía metropolitana de Bucaramanga se toma el parque Centenario en donde se está adelantando un control antidrogas. Al parecer varias droguerías de las que están ubicadas a los alrededores de este parque de Bucaramanga estaban siendo usadas para el expendio de alucinógenos. Por eso a esta hora la policía está realizando la inspección de las droguerías que ya habían sido fichadas con anterioridad a través de cámaras de seguridad y todo un material probatorio para venir hoy hasta este lugar y realizar la inspección y las posibles capturas de las personas que estarían detrás de este negocio ilícito en Bucaramanga. Por eso a esta hora vemos bastante presencia de los uniformados de la policía metropolitana de Bucaramanga en todo el parque Centenario donde además de inspeccionar las droguerías están realizando requisas a las personas que se encuentran en este momento en el parque Centenario y que al parecer serían las que iban hasta las droguerías, traían los alucinógenos y los vendían aquí en este parque de Bucaramanga. Repetimos, estamos en el parque Centenario de Bucaramanga donde a esta hora la policía metropolitana de Bucaramanga realiza un operativo antidrogas. ¡Gracias!